en la voz kiss colombia tuvimos algunas dudas con el cantante de música ranchera en la que los jueces no se voltearon por ese motivo vamos a ver algunas consecuencias de ese momento como se entiende a los primeros niños que son escuchados tienen algo de ventaja porque los jueces puede que no estén tan cansados durante ese largo día de audiciones y puede que eso sea una ventaja resulta que también vamos a ver si los niños han escogido y les han dado una canción acorde al gusto que hemos visto de canny nacho y cepeda si ustedes vieron el niño cambió su música pasando de reggaetón a rancheras y eso redujo su calificación así que vamos a ver algunos cambios ante ese motivo para no creer en el mismo obstáculo que puede resultar en una mejor calificación mientras que al tocar guitarra para canny ha sido de gran impresión y los niños que vienen a continuación van a tener que esforzarse más en cuanto a conocer y aprender a tocar un instrumento porque eso está generando puntos extra lo que les puede cambiar su carrera y su posible éxito en el programa pues bien que creen que va a ocurrir en el próximo capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y